¡Mucho cariño! Si las penas se borraran con el nado, no lo intenté hablar Tomar y más tomar, es olvidar y ser querer Si las penas se borraran con el nado, no lo intenté hablar Tomar y más tomar, es olvidar y ser querer ¿Cuántas veces me curaste que me amabas con amor? ¿Cuántas veces me curaste que me amabas con amor? Me hiciste tres segundos, no podemos continuar Me hiciste tres segundos, no podemos continuar ¡Mucho cariño! La mujer del amor es igual a la gallina Si le falta el gallo viejo, cualquier pollo la domina Desde Santo Domingo de Los Sánchez Los hermanos Carreón, para el mundo entero Si las penas se borraran con el nado, no lo intenté hablar Tomar y más tomar, es olvidar y ser querer Si las penas se borraran con el nado, no lo intenté hablar Tomar y más tomar, es olvidar y ser querer Así se goza con la ley ¿Cuántas veces me curaste que me amabas con amor? ¿Cuántas veces me curaste que me amabas con amor? Me hiciste tres segundos, no podemos continuar Me hiciste tres segundos, no podemos continuar Así se goza compadre ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño!